... Vamos a presentar algo igual, nunca visto tampoco en Colombia. Esto es del año 65, para el show de Luis Vigorós presenta. Se trata del gran Charlie Rodríguez, pero no el tercero, sino Charlie Rodríguez, el saxofonista, norteamericano, de padres portugueses. Se casó después con una puertorriqueña y empezó a trabajar para la televisión de Puerto Rico desde los años 50. Como cosa especial aquí, esto es una Big Bang, bien grande. Y en el piano está el señor Martin Cohen, quien fue la pianista de cortivo y su combo por muchos años. No sé el nombre del bongocero, lástima, estoy tratando de averiguarlo con los amigos de Puerto Rico o de Nueva York, pero hasta ahora nadie sabe quién es. Hay un par de solos en el tema de piano y de bongo. Es un latin jazz en descarga, entonces, simplemente así, años 65. Charles Especial con el gran Charlie, el gato Rodríguez y su Big Bang. ¡Hijo Jepa de Estrella! ¡Hijo Jepa de Estrella! ¡Hijo Jepa de Estrella! ¡Hijo Jepa de Estrella! ¡Gracias! 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 Este video que traigo es bastante significativo y entrañable puesto que es el maestro Mario Bausa nunca he tenido la oportunidad de tener un video de él todas sus obras siempre las he tenido en audio así que puedo decir que en Bogotá por primera vez se ve una grabación en vivo o un concierto en vivo de este gran director de orquesta uno con su jazz band, no es un formato jazz band no es una orquesta big band sin embargo su modo de dirigir hace que suene como una big band algunos artistas algunos músicos más distinguidos o más representativos es Víctor Paz en la trompeta en la conga Joe Joe González la primera voz en gran Rudy Calzado que grabara un sin números de discos como solista y también participando en nuestras agrupaciones y Yolanda Maldonado haciendo la segunda voz pues no estoy seguro pero parece ser que ella fue cantante de la Charanga Casino o la Charanga América de Nueva York pero está bien Yo vengo a presentarles un tema cantado por el inquieto aracobero Daniel Santos. Más o menos se ubica entre los años de 1948 a 1950, ni más antes ni más después. Es una baracha, más que una baracha, es una rumba. La rumba tiene valor y lo acompaña la sonora matancera. El formato de la sonora matancera, a mí siempre me ha resultado difícil aceptar que la sonora matancera sea un conjunto. La sonora matancera no hay duda fue un conjunto cuando se juntó, porque los instrumentos eran de cuerdas, escasamente una trompeta, percusión. Durante los primeros 35 años de la sonora, más o menos, la sonora sonaba sin necesidad de instrumentos eléctricos. Ni bajo eléctrico, ni de ninguna manera piano eléctrico, ni guitarra eléctrica. Por ahí se decía que la guitarra de Rogelio Martínez nunca ha sonado, siempre ha sonado. Lo que ha sucedido es que ha habido, en materia de grabación, nunca ningún técnico se preocupó de ponerle un micrófono a la guitarra. Pero nosotros podemos oír perfectamente, sin ningún esfuerzo, el bolero Vuelve Muñequita, que canta Daniel Santos. O lo podemos oír también Micaela, el primer polo que graba la sonora matancera en el año de 1945. Y digo que no me parece que la sonora matancera sea un conjunto, porque es que es muy sonora. Al igual que los jóvenes del Cayo, parece una gran orquesta. ¡Suscríbete! 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 Pérez Rivas, nació un 7 de abril en 1937 en un estado venezolano que se llama Anzuategui, crea su primera orquesta en 1965 que se llama Rey Xucharanga, posteriormente tiene otras orquestas como Los Dementes, Los Calvos y Los Kenos a continuación un tema del año 1981 llamado Gallo Galina en donde canta un cantante panameño que se llama George Poréguin, más conocido como en Manny Golanos Espero que lo disfruten ¡Gracias! Mi presencia aquí tiene dos objetivos y el primero es invitarlos muy favoritos un momento a la segunda fecha del ya inicio del Festival Salsa del Parque que estamos dándole hoy, oficialmente y ya es un trabajo que venimos haciendo hace cinco años y es que el Festival Salsa del Parque es sacar únicamente del par de días o los tres días o el día y medio que nos dan con las orquestas sino generar un ambiente cultural y un enfoque más largo como se puede hacer en los otros festivales en rock en jazz en hip hop se hace una semana un poco más y la idea es también crear ese mismo ese mismo espacio en salsa el Festival Salsa del Parque inicia oficialmente el día de hoy con la muestra de videos que se hace aquí en la Universidad de Santo Tomás que ya institucionalmente venimos haciendo hace seis años Sierra Maña y en Sandunguera la misma lesa con Sandunguera y algunos bares que se han sumado a lo largo de estos años y la última invitación que les hago es para el sábado 27 de agosto con esa fecha clausuramos el Festival Salsa del Parque y es con el encuentro envenómanos y coleccionistas de salsa en acetato esos discos viejos que ya por arruman y que ya no les gustan a muchos algunas personas los conservan y estamos invitando a esos conservadores de esos discos a que los muestren y que los compartan y los socialicen así como tenemos estos espacios que ojalá no se conviertan en los 15 días o el espacio tan reducido para Salsa del Parque podemos generar cultura en donde vamos a socializar las muestras de cada uno de nosotros yo tengo un par de videos de pronto algunos de ustedes tienen un par de videos más y un par de listos más y los podemos mostrar y la idea es generar un solo ambiente cultural en torno a la salsa van a ver bailarines y vamos a finalizar con una orquesta van a ver coleccionistas de varias regiones del país vienen de Cartagena de Cali de Cincelejo Sucre vienen de varias localidades cosas bien interesantes para que nos puedan acompañar en lo que me atañe en el video que les voy a presentar es una orquesta de la ciudad de Pereira dirigida por el maestro Hernando Ramírez conocido popularmente como Coco la orquesta se llama La Combinación Latina el tema es un tema conocido por ustedes ya bastante viejo el cantante líder en esto es un invitado la orquesta tuvo la oportunidad de acompañarlo a él de los chingos con su pecado sin marquilla se lo hizo en el salón su vestido del patrón ¡Ajá! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale!